El alcalde de Villa Tapia, José Ernesto Abud, dejó inaugurada una cancha mixta y jremosó un tramo carretero en la comunidad de Santa Ana. Abud destacó que la obra era pedida por las familias y jóvenes de esa zona, que la reclamaban para el sano entretenimiento y desarrollo de la juventud. Sostuvo que su gestión trabaja para contribuir al bienestar de los jóvenes, debido a que son el futuro de la provincia y de la República Dominicana. Agregó que ese segmento poblacional necesita que todos los gobiernos locales sigan invirtiendo a favor de ellos, porque son quienes garantizan el crecimiento del país. José Ernesto Abud, quien es el alcalde más joven de todo el país, expresó que cuenta con el apoyo de su pueblo para seguir trabajando en favor de su comunidad.